¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues hoy vamos a platicar del tema de los permisos que van aparejados con nuestras peticiones de asilos. ¿Por qué lo estamos haciendo en este programa? Porque lamentablemente hay muchísima confusión. A ver, para presentar un asilo político, usted tiene un año a partir de que entra, haya entrado con visa, haya entrado legal o cruzando por la frontera. Tiene que iniciar su proceso dentro de ese año, porque si no, queda fuera de la aplicación del asilo. Ahora, independientemente de la situación de por qué usted tiene el temor creíble, tiene que contratar a su abogado para que el abogado evalúe si manda la primera aplicación de asilo a la oficina del USCIS. Si llega el recibo y dentro de los siguientes cinco meses de que usted tuvo su recibo, no se mueve el caso en la corte de migración, entonces podría aplicar por el permiso de trabajo, pero hay que tener cuidado porque lo podría negar si el expediente ya está en corte. Si de ese camino llega la audiencia maestra y usted está esperando su recibo, porque lo mandaron al USCIS, entonces le paran el reloj y tiene que esperar a presentar otra vez la petición, pero ahora directo en la corte de migración, el proceso que se llama Lodge, para que una vez que tengan el sello, se cuenten otra vez esos cinco meses y pueda usted aplicar por el permiso de trabajo. En promedio, el otorgamiento del permiso de trabajo está tardando entre cinco a ocho meses, dependiendo, cada caso es diferente, entonces dependiendo el caso, pues es como migración está muy atrasado, entonces puede ser que en cinco o ocho meses le esté llegando esperándonos que antes. Ahora, ¿qué pasa si dentro de, voy a mi audiencia maestra, ya con mi abogado, ya presenté la aplicación, pero a consideración del juez, el caso es tan débil que manda a la audiencia individual, que es la audiencia individual donde el juez va a decidir si le otorga el asino a la persona o ordena su deportación. En ese momento, ahí viene otra situación, porque si usted está esperando los cinco meses, le adelantan la corte individual, le paran el reloj de los cinco meses, ya no puede aplicar por su asilo político, ya no puede presentarlo, ya no puede aplicar por su permiso, y entonces va a tener que esperar a la decisión final del juez. Hay otra situación ahí que debemos de considerar. Mucha gente dice, bueno, pues es que quiero tener mi salida voluntaria, pero quiero apelar el caso. En una corte de migración, cuando decide si dar la salida voluntaria, se pierde el derecho de apelar. ¿Por qué? Porque el juez fija un periodo que pueden ser 90 días aproximadamente para que usted pueda regresar a su país. Pero si usted acepta la deportación, entonces sí tiene derecho para apelar. No hay permiso de trabajo, entonces esperaría la decisión de la oficina de apelaciones si le concede la apelación para regresar a corte y entonces empezar otra vez de nuevo. Es demasiado complicado este proceso. Yo le recomiendo, como siempre lo hago con usted, que vaya con el abogado de su preferencia para que tenga mayor información al respecto. Hasta aquí nuestro comentario de esta tarde. Tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias, no se hagan deportables y sean felices. Gracias.